Soy viajera eterna enamorada de tu sol De pampa y silencio de salida Ahí nos metemos en el último bloque de Ecos de mi Tierra Vamos, atención Todavía tengo que molestar un rato más Esto es la sole a la carta Tenés que cantar lo que la gente pide, ¿de acuerdo? Aquí está la sole con nosotros, vamos, adelante Por unas pupilas claras, entre muchos aves, quiere relucir Y esa risa que tenía, no sé qué secretos era para mí Cuando el tibos se marchó, entre sables de algo así Recorrió un presentimiento al verlo para ti Dicen que es Manuel su nombre y que se lo lleva camino a Tiltir Que el gobernador no quiere ver por la cañada su poder de gente Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad Lo llaman el guerrillero de la libertad Solo sé que el viento va jugueteando en sus caballos Que amarrado a la montura ladro para lo alejar de su general Solo sé que el viento va jugueteando en sus caballos Y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conduce Camino a Tiltir Dicen que eran como un rato de ti Y que el viento va jugueteando en sus caballos Y que el paso del gine de todos le llamaba por nombre Manuel Ya no sé si volveré a verlo libre y gentil Solo sé que sonreía camino a Tiltir Solo sé que ausente está Que lo llevan los soldados Que amarrado a la montura ladro para lo alejar de su general Solo sé que el viento va jugueteando en sus caballos Y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen Camino a Tiltir La 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 lara slash lara la lara Muchas gracias. Bueno y ahora sí nos despedimos como digo siempre y a pesar de que yo estoy cantando Arriba el ánimo que es domingo esto se llama La salida y acompáñenme con las palmas desde sus casas y aquí también. Cuando quiera maestro, usted puede. Haciendo tanto equilibrio me voy a botar Y no he tenido delirios que puede aguantar Trato de estar en mi sitio, ocupar mi lugar Pero me empujan, me mienten, me quieren sacar Viajo en la noche a planetas dormidos debajo del mar Si de ilusiones se viven no debe estar mal Sueños que tienen ventanas por donde puedo tirar Un día de puestos me voy a escapar Buscando salir estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Buscando salir estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Dicen que los delirantes no vuelven atrás Ya perdidos en su cielo se van y se van ¿Quién no ha tenido sus miedos cuando ha ni intentado? Se va llenando de dudas que impidan andar Ya por la noche a silencios que llegan a ilusionar A un corazón que con poco se pone a soñar Y eso que a veces parece una luz en la oscuridad Se vuelve un incendio, me voy a quemar Buscando salir estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Buscando salir estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Buscando salida aquí estoy Sabes que te quiero, ¿por qué no? Buscando salida estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Buscando salida estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Y aquí llegamos al final ¡Adiós, ánimo, domingo, profe! ¡Eso es de mi tierra! ¡Gracias! ¡El público! Adelante los artistas también, gracias ¡Qué público, eh! ¡Qué emoción me agarró! ¡Dios! Bueno, feliz Día de la Madre una vez más, eh ¡Excelente tu programa, Sol, eh! Muy bueno, muy bueno ¡Gracias, gracias! ¡Hasta el domingo que viene, eh! ¡No venga, venga, venga! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Este es el momento de sacarse fotos con la Sol, aprovechen! ¡Chao, chao a todos! ¡Este es el equipo de hoy! ¡Así jugamos hoy, eh! ¡Veníte, vean qué equipo! ¡Veníte, Dani, vos también, veníte! ¡Dale, dale! Bueno, hay un montón de gente trabajando detrás de cámara Nosotros nos vamos hasta el próximo domingo ¡Gracias por acompañarnos, la verdad! ¡Gracias!